Retomamos. Patio de vecinos. Estrategia o dinámica para fomentar el conocimiento mutuo. Podéis utilizarlo con las frases incompletas que queráis. Es una dinámica que te permite que todo el mundo participe. A diferencia de un foro donde escuchamos a la persona que habla, un círculo o cualquier otra dinámica, todo el mundo va a participar porque es menos amenazante para cualquier persona, por muy tímida que sea, va a tener la posibilidad de hablar exclusivamente con una persona. Y hay gente que le cuesta mucho más hablar delante de los demás, pero con otra persona igual no cuesta tanto, aunque no sea su nivel de competencia lingüística bueno, aunque su timidez sea muy grande o lo que sea. El inconveniente es que no repercute sobre todos. No sabemos qué cosas tan interesantes se han hablado en cada pareja. Pero bueno, eso se puede compensar con que si alguien quiere decir algo que le ha llamado la atención o algo que le ha gustado o le ha desagradado, o no hace falta que diga quién se lo ha dicho, pero puede compartirlo si quiere o cosas que os han llamado la atención, que habéis visto. ¿Veis cómo cuesta hablar delante de todos? ¿Sí? ¿Algo que destacar? ¿Las ganas que había de hablar? Buena disposición, ¿cuesta compartir más lo personal que lo profesional? ¿La última ha costado o no? ¿Sí? ¿Un poco más? ¿Sí? Cuando al principio dijimos que se levanten las personas, que no les importa o están acostumbradas a hablar de sus emociones, muchas de las frases tenían asociado un sentimiento. ¿Sí? Entonces, ¿qué te provoca? No soporto, me siento de esta manera. O estas situaciones, ¿qué emoción me provocan? Forma parte también del aprendizaje en el lenguaje de las emociones. Cuando trabajamos con los chicos, no les permitimos que digan bien, mal o regular, sino que queremos que den color y que utilicen los colores para describir sus emociones. Me siento ofendido, me siento humillado, me siento rabioso, me da por culo. Si es su lenguaje, nos interesa y tiene más color que lo que sea. Luego ya le enseñamos a que lo diga de otra manera, pero nos interesa como expresión de la emoción. Y luego hablamos un poquito de los mensajes en primera persona. ¿Claves para gestionar el aula? Nos metemos por esa diapositiva, nos cambiamos de presentación, de PowerPoint, y nos metemos en la diapositiva de que hacen los centros que trabajan en beneficio de una convivencia más participativa, trabajan con el profesorado sobre la gestión del aula. Se hizo una encuesta a 5.000 profes. En este caso eran de Estados Unidos. Y hay una web que sigo, no sé exactamente una web, es una organización que tiene una web, tiene un Twitter, y tiene las redes sociales y se llama Edutopia. Y tiene material muy interesante sobre proyectos educativos, sobre competencias socioemocionales, sobre gestión del aula, sobre cosas que interesan mucho. Es en inglés, es estadounidense, y desde esa web se preguntó a 5.000 profesores cuáles eran sus trucos para manejar bien el aula. De modo que las respuestas que encontramos están sacadas de esa encuesta. Y luego hemos ido contrastando si realmente eran estrategias positivas. Cuando hablábamos de acoger al profesorado, si tenemos en los centros la oportunidad de trabajar a principio de curso, antes de que empiecen las clases, reflexionando sobre la práctica docente, entre los que estamos en el centro, o compartiendo experiencias positivas, que era una de las cosas que estáis menos acostumbrados a hacer que compartir las negativas, cuando os levantasteis, os levantasteis muchos más con compartir las experiencias negativas. No hay vergüenza para decir esto me ha salido mal, o a lo mejor es la necesidad de desahogo, pero tenemos quizá un poquito menos experiencia en compartir lo que nos funciona bien. En este país aprendemos muy poco de los demás, de la experiencia ajena. Hay otros sitios donde tienen más cultura de compartir y de que las personas que tienen más experiencia puedan aportar su experiencia y desde la igualdad, no desde la superioridad, pero desde la igualdad y desde la humildad también, para el aprendizaje de los demás. Aprovechamos muy poco las buenas experiencias que tenemos de los compañeros y hay muy poco espacio para hablar de las cosas que nos salen bien. ¿Qué cosas hace la gente que lo hace bien? Bueno, pues lo hemos intentado agrupar, así que me gustaría, si podemos hacerlo un poco más interactivo y me interrumpís más, pues mejor, porque antes os he echado un chorreo de resumen que, bueno, si os apetece, vamos comentando más cosas. Lo he agrupado en varias categorías, ellos no lo agrupaban, pero yo lo he agrupado en varias categorías. Por un lado, dicen, la gente que lo hace bien utiliza muy pocas normas y muy claras. Bien, porque las han reflexionado con los alumnos y han establecido lo que es fundamental. Las normas fundamentales tienen que ver con el respeto. El respeto es el aspecto fundamental en el que se basan las relaciones humanas. Y luego hay otras cosas que están por debajo. El respeto también, no solo a las personas, sino a sus cosas, es verdad, y el uso que se hace de las cosas de los demás. Y a partir de ahí, hay, en otro nivel, hay normas importantes, pero si nos centramos, especialmente con los grupos que funcionan peor, en establecer, bien de forma participada, y si no pudiéramos de forma participada, dedicando el tiempo que es necesario a principio de curso para explicar el sentido que tiene, igual que cuando vas a un laboratorio, lo primero que hacen es darte unas pautas sobre cómo puedes manejarte en el laboratorio. Eso sale. Mira, esto es corrosivo, no se puede utilizar de esta manera, se utiliza de esta otra, etcétera. Los profes que van a los laboratorios están acostumbrados a trabajar sobre esas pautas, a mastir los iconos, a enseñar los iconos, el sentido que tiene cada cosa, y en nuestra aula normal no utilizamos eso. Bueno, pues esa inversión en establecer lo que es el criterio y las normas de esta clase, insisto, bien porque sea un proceso reflexivo o porque yo lo planteé, pues es útil. El ambiente con pocas normas, o sea, con muchas normas puede ser agobiante, nos interesan las normas, pero las normas que tengan sentido, no las chorradas. Las normas que den sentido, que tienen sentido, son las que responden a las necesidades de los alumnos. Yo os he dicho antes que las necesidades son estar bien, relacionarse adecuadamente, pertenecer y aprender. Y las normas al servicio de eso, las pocas que sean al servicio de eso. No si debemos ir callados por el pasillo o no, bueno, si eso es súper importante, pues será muy importante, pero lo importante es que nos sirvan para tener relaciones sanas, porque la escuela es un factor de socialización, y para aprender el máximo posible según nuestras posibilidades. La escuela tiene que garantizar eso, y las normas son ese conjunto, ese entramado que nos tiene que facilitar eso. Nos ayudan las normas y a veces se distingue entre normas y rutinas. Funcionan mucho mejor los alumnos con unas rutinas que incorporan a sus pautas diarias. Cuando eres mamá primeriza o papá primerizo, te vuelves loco para que tu bebé coma. Y dices, joe, y la maestra de infantil le da de comer a 20 al mismo tiempo y es capaz de gestionar muchas más comidas y yo con uno me estoy volviendo loco. ¿Cuál es la clave? La rutina. Maneja una serie de rutinas y pautas y consigue meter enseguida a los niños en esas rutinas. Y tú, pues, no controlas tanto las rutinas y dices, venga, esto por aquí tiene montas un circo de siete pistas para que tu hijo coma lo que le has preparado. Seleccionan los frentes. No podemos reprimir cada conducta negativa que me parece que va a perjudicar en la clase. Y en ese sentido hay que distinguir muy bien y tener muy claro las conductas que tengo que abordar y las conductas que no. El año pasado vino una profesora a mi instituto para dar en un FPB que es como PCPi. ¿No? ¿Llamáis PCPi? Bueno, ella necesitaba un silencio absoluto. nunca pudo avanzar en sus clases porque necesitaba unas condiciones y atendía a todo. Cualquier cosa que fuera molesta para que iba en contra de ese silencio hacía que se parara. No avanzaron más de un tema en todo el año. Era imposible. De modo que quizá hay que decir cuáles son las cosas importantes y hay otras que se pueden abordar de una manera mucho más eficaz sin necesidad de interrumpir el discurso. Hay muchas técnicas. La invasión de territorio es una de ellas. Si ya se están hablando y yo sigo aquí hablando para todos y me pego a ellas o si establezco un contacto físico en un momento dado porque le toco el hombro pero si tenéis problema con lo físico por ellos o por vosotros mismos que no os sentís cómodos, simplemente la invasión de territorio puede hacer que se callen y yo puedo seguir con mi discurso hacia los demás sin interrumpir lo que quiero hablar, por ejemplo, o otro tipo de técnicas. De modo que no podemos centrarnos en todo. Selecciona lo que son los puntos claves y puedes trabajar sobre ellos. Muéstrate tranquilo. Tiene que ver con el manejo de las emociones y con tu comportamiento ante las normas. Cuando gritamos perdemos el control y bueno, hay muchas alternativas para gestionar mi rabia. muchas veces me siento frustrado porque he estado preparando en casa el fin de semana una actividad que te cagas, me ha llevado mucho tiempo, tenía muchas expectativas en ella y llevo a clase y sale de pena y me pongo rabioso porque digo, joe, es que estos no están a la altura de lo que he preparado. De modo que mostrar la emoción puede estar bien, el problema de mostrar la emoción es cómo la muestras. La emoción, hemos dicho que es absolutamente legítima, el mensaje que os avanzo más claro es hablar en primera persona tienes dos alternativas o lo dejas a un lado para que no afecte por ejemplo si yo vengo con un cabreo de casa no es justo que lo plantee en la clase me va a pasar vengo cabreado ese día mi nivel de tolerancia es muy bajo y tengo dos alternativas intentar dejarlo a un lado para que no me afecte para que pueda trabajar a gusto con los chicos o la otra cosa es hacerlo explícito. Cuanto más clara es la comunicación más eficaces y que es una comunicación clara en términos de emociones lección número uno de inteligencia emocional la capacidad para expresarme en primera persona un mensaje en primera persona es un mensaje construido que con ante esta situación me siento de esta manera y necesito esto hay mensajes en primera persona mucho más sencillos por ejemplo si te pisan decir ¡ah! eso también es primera persona la segunda persona escala los conflictos sois un desastre pero no he tenido una clase peor no conozco unos tíos más vagos que vosotros eso es todo segunda persona eso escala los conflictos y esto separa si tú quieres una comunicación eficaz no renuncies a plantear lo que sientes pero hazlo de una manera limpia y eficaz en todas las relaciones que os importen vais a notar que podéis hacer que esas relaciones mejoren si os comunicáis en primera persona hay más gente que está acostumbrada a manejarse con la primera persona y hablar de sí mismo no solo mujeres también algunos hombres pero lo importante es que la comunicación los conflictos se escalan cuando hablamos del otro lo cual siempre es dudoso siempre es cuestionable que tú seas un vago puede venir otra persona y diga no este no es un vago este es un buen alumno pero que yo me siento incómodo con lo que tú has hecho eso no me lo quita nadie los mensajes en primera persona siempre son verdad yo me siento de esta manera quizá tú lo has hecho con otra intención y entrenamos mucho y podemos ser modelo de gestión de conflictos cuando nosotros mismos somos capaces de expresarnos con los alumnos de esa manera ¿por qué es potente el mensaje en primera persona? por una cosa paradójica porque me desnuda de alguna forma yo te digo cómo me siento me hace más vulnerable pero eso que tú conoces de mí que es como yo me siento hace que haya muchas más posibilidades de que tú cambies porque si yo te llamo vago no estoy diciendo nada de mí hablo de ti y tú te vas a defender por eso decimos que el mensaje en segunda persona escala el conflicto la segunda persona hace que si yo te digo vaga tú me digas y tú eres un profesor penoso cabrón o lo que sea porque te sientes amenazado el mensaje en primera persona no me quita de la posibilidad de expresarme porque tengo legitimidad para decir yo me siento así está ocurrando todo el fin de semana y me siento abandonado de vosotros o en el sentido de me siento nada atendido necesito esto y lo planteas si lo planteas honestamente porque también puedes utilizar el mensaje en primera persona para dar pena y no se trata de movilizar al otro por dar pena esto quizás lo veis mejor en las relaciones familiares con vuestra pareja hablar más de cómo os sentís vosotros y menos de cómo es el otro y eso facilita mucho las cosas de esa escala hace que la gente se sienta mucho menos amenazada y exactamente funciona así en las relaciones personales nosotros antes lo planteábamos el tema de los protocolos desde una mirada de centro pero me dijo Arancha piensa en el aula piensa por la tarde en el aula no tanto en estructuras de centro liderazgo no en tu aula por eso estamos tratando esto bueno pues hay un paralelismo si tú piensas lo que vas a hacer cuando ocurran ciertas cosas y lo haces explícito estás haciendo más predecible la clase y estás enseñando y estás ganando legitimidad ante los alumnos porque vas a decir lo que va a pasar piensas antes un plan de lo que vas a hacer ante cierto tipo de situaciones y lo puedes hacer explícito y harás un ambiente más seguro la seguridad es la necesidad número dos en el nivel en el triángulo de necesidades de Maslow después de las necesidades fisiológicas están las necesidades de seguridad necesitamos crear un ambiente seguro y predecible en la clase y lo podemos hacer diciendo qué va a pasar o qué voy a hacer si ocurren estas cosas y luego vas y lo tienes que cumplir porque los has establecido si lo piensas con los alumnos qué va a pasar mejor que mejor si se lo quieres decir tú hazlo explícito haz un plan es muy importante que sigas ese plan y que se haga explícito se centra mucho en las relaciones humanas antes decíamos tú vas a poder tirar muchísimo más de los grupos si estableces si dedicas parte de tu energía a establecer vínculos con los alumnos en el triángulo de la disciplina social había control pero también había comunicación también había afecto también había cercanía también había oportunidad para hablar puedo ser mucho más eficaz consiguiendo cosas de los alumnos si me vinculo con ellos si puedo establecer cercanía si puedo mostrar que me importan si hay un axioma en la gestión del aula si hay un principio que pudiera englobar todo lo que vamos a ver es las cosas cambian cuando transmito la idea de que mis alumnos me importan porque si me importan voy a hacer muchas cosas coherentes con eso que me importan y voy a conseguir ser importante para ellos también yo les voy a importar y va a cambiar la dinámica de la clase generar algo tan sencillo como esperarles en la puerta o como hablarles por su nombre genera la idea de que yo soy importante para ti el tema en las relaciones humanas especialmente la adolescencia poder ponerse en su punto de vista la idea de empatía luego hablaremos un poquito más de la escucha activa como una herramienta pero es la posibilidad que tenemos de mejorar el clima del aula interesándonos por el punto de vista la participación también en clase saber cómo ellos ven las cosas y que se pueda que haya espacio para eso los profes que trabajan la gestión del aula valoran mucho el tema de las relaciones humanas y ponerse en el lugar del otro conocer a los alumnos conocer y dedicar tiempo a interesarte por ellos aquí viene un poco esa idea de que si les conoces si te vinculas luego puedes tirar más una de las cosas que hacen los centros me salgo un poquito de los profes de su aula sino los centros en esa acogida es conocer al alumno desde las familias hay muchos centros donde no empiezan las clases lectivas hasta que el tutor de primero de la ESO no ha visto individualmente a cada familia con sus hijos con sus alumnos y dedica una semana diez días a conocer de forma personal a cada familia para conocer cuáles son esos puntos fuertes y débiles que tiene el alumno visto por las familias y qué factores de riesgo y factores de protección hay alrededor de cada niño ese conocimiento personal te da muchísima ventaja de modo que a finales de septiembre tienes un conocimiento del aula que si no lo hicieras posiblemente lo tendrías en marzo y que te ayuda a trabajar mucho más el que tú muestres interés por conocer a la familia o que muestres interés por acercarte y conocer el potencial o las limitaciones que tienen nuestros alumnos para luego poder establecer medidas para compensarlas o lo que sea es algo que ayuda y nos puede ayudar para eso necesitamos un equipo directivo que nos apoye es verdad pero es posible hay muchos centros donde se invierte tiempo en conocer a las familias y en conocer a los alumnos y realmente nos interesa invertirlo se demuestra no empezando hasta que no se acaba esa tarea en el tema de las relaciones tiene que ver con la gestión de las emociones los profes que gestionan bien el aula intentan no tomarse las ofensas como algo personal no se hace contra ti se hacen cosas y no se hacen necesariamente contra ti eso te puede liberar un poco del rencor que te pueda generar las actuaciones de los alumnos en cuanto a la comunicación esto se hace muchísimo con los alumnos TDA se llama la regla del tres en uno en la medida en que podamos transmitir mensajes positivos al niño y a las familias sobre los éxitos de su hijo también vamos a generar un ambiente más positivo donde los chicos pueden sentir que son más capaces tendemos a dar muchos mensajes negativos y nos centramos en lo que los niños hacen mal los niños inquietos son horribles los niños inquietos que no se pueden parar que no prestan atención nos generan y nos consumen mucha energía si podemos respirar hondo y ver qué cosas hacen bien o podemos estructurar la clase para que funcione mejor o podemos aprovechar el conocimiento que tenemos de ellos para transmitir también mensajes positivos podemos mejorar la calidad de la convivencia muchas veces hay familias las de los peores de nuestros alumnos que decimos es que no vienen es que les cito y no vienen y es verdad que tienen como una trayectoria de confrontación o de miedo hacia las instituciones porque siempre que les han llamado es para comunicarles cosas negativas y entonces se puede entender que no les apetezca mucho ir al cole porque saben que les van a decir cosas negativas sobre sus hijos no lo justifico pero sí que puedo entender que no les apetezca mucho tener una entrevista con un profesor que se puede quejar de que sus hijos no hacen nada igual podemos cambiar los mensajes igual también podemos intentar ver qué cosas funcionan de las cosas que más orgullosos he visto yo a los alumnos y a los peores alumnos es de poder ir a su madre y enseñarle que ha sacado una buena nota o tener un mensaje positivo de los profesores utilizamos mucho a los chicos del PCPI o de la formación profesional básica cuando acaban porque ellos empezamos a ver que cambiaba mucho su autoestima y su orgullo cuando terminaban una formación profesional y nos decían cosas como por fin he podido llevarle a mi madre esto y mi madre se ha podido sentir orgullosa de mí como un refuerzo como algo absolutamente potente y que le puedo dar una buena noticia mi madre es lo más importante que tengo en la vida y puedo decirle mira lo que he conseguido y puedo decirle lo estoy haciendo bien ellos valoran mucho más los mensajes positivos de lo que pensamos y es algo que les mete en una dinámica de trabajo interésate por las opiniones les ayudará a sentir que te importan y a sentirse más cómodos en clase las expectativas se ha trabajado mucho el tema de las expectativas si nos miramos vemos que cuando bueno esto ya se el efecto Pygmalion lo conocemos todos ya se estudió hace muchos años unos profesores separados al azar con dos grupos absolutamente separados al azar a unos se les dice a estos alumnos que mala suerte has tenido tanto que a los peores y a los otros que estaban igualmente seleccionados al azar se les dice joder que suerte macho tanto que a los mejores alumnos vas a sacar un montón tal a los tres meses se evalúa resultados y se ve que aquellos que sobre los que tenían expectativas más altas tienen mejores resultados que aquellos que tienen expectativas más bajas magia es el pensamiento es la expectativa lo que hace que mejoren los resultados no es la expectativa lo que hace que desarrolles una serie de conductas que generan mejores resultados o que desarrolles otra serie de conductas que generan peores resultados por ejemplo algo consecuencia de unas altas expectativas es dar muchas oportunidades de aprendizaje para el aprendizaje dedicar más esfuerzo en los alumnos en cuanto a porque te importan que todos salgan adelante etcétera si mis expectativas son bajas porque pienso que voy a sacar poco de vosotros a lo mejor me lo curro menos y se traduce en menor interés o menor esfuerzo o menor posibilidades de daros oportunidades para que aprendáis de modo que no es algo mágico de expectativas a cambio de a notas sino expectativas las conductas que yo despliego y los resultados siempre esto también nos lo han dicho como papás y como mamás si tenemos expectativas altas en nuestros hijos en el sentido expectativas razonables de que pueden salir adelante pues nuestros hijos se esfuerzan y ven como normal trabajar salir adelante y cuando hay expectativas bajas lo vemos también en las familias de nuestros alumnos las exigencias o la en el sentido más positivo las expectativas hacen que tiren menos si las expectativas son bajas de modo que la gente que hace una buena gestión del aula tiene expectativas altas regla de oro el respeto mutuo como te gusta que te traten así conseguirás el mismo efecto en sentido contrario es algo que se valora mucho en cuanto a la instrucción hay algo que preocupa mucho a los profes que es el manejo de la disrupción la disrupción es un anglicismo es una palabra disruption que define cualquier conducta que me impide dar clase bueno pues ya sabemos hace mucho tiempo que la disrupción se produce más cuanto más es positiva sea una clase menos en este sitio que me estoy tirando un rollo que te cagas y estáis muy atentos pero en general el tanto por ciento que dedico en mi clase a la parte expositiva aumento a medida que voy aumentando mi tiempo expositivo las probabilidades de que el grupo sea mucho más disruptivo a veces la provoco sin tener conocimiento porque os pongo a trabajar en el grupo y a lo mejor os digo por cierto que me acabo de acordar mañana me traes la autorización para la salida del jueves entonces tú generas una ruptura de la dinámica todo el mundo se pone a hablar te cabreas pero seguir trabajando y ellos pues a mí se me ha olvidado pues yo ya la tengo no sé qué no sé cuántos y tú también puedes generar disrupción de modo que aquí plantean que ellos los que lo hacen bien manejan las transiciones con suavidad y el cambio de una actividad a otra de una manera eficaz se suelen plantear o es menos probable que tengas un comportamiento más disruptivo en la medida en que compartas más o dediques un tiempo justo para la parte explicativa y que luego se pueda aprender a través más de la práctica cambia de métodos no hay una sola manera de dar clase y en general también provoca desconexión la monotonía de modo que la gente también cambia diferentes métodos o trabaja con diferentes cuestiones implicar a los alumnos en la clase les ayuda a aprender o a sentir que son protagonistas del aprendizaje quizá puedan tomar decisiones quizá puedan interesarse por sus puntos de vista sobre las cosas esto también lo hace la gente que lo maneja bien el manejar los tiempos y la planificación hacer explícito lo que quieres que aprendan manejar el ritmo de la clase son cosas que también que hace bien la gente que gestiona bien el aula o ser transparentes en sus objetivos qué vas a hacer qué estás aprendiendo para qué les va a servir qué van a ser capaces cuando acaben cómo les va a ayudar a mejorar el otro día teníamos un debate en el instituto sobre un profesor decía por qué lo que aprendemos tiene que ser útil por qué tiene que ser servir para algo bueno a lo mejor la estética no sirve para nada o a lo mejor hay cuestiones que no tienen una aplicación directa quizá la clave entonces está en que tenga sentido para ellos más allá de la utilidad como que se pueda dar sentido a lo que haces yo creo que también nos pasa a nosotros lo mismo en nuestro trabajo nos gusta hacer las cosas que tienen sentido y de qué nos quejamos es que hay una de papeleo una de burocracia y no le vemos el sentido a eso no lo encontramos tan interesante y es la parte que más nos cuesta o menos entendemos o más detestamos pero sí que es verdad que a lo mejor la idea de que se comprenda el sentido que tiene algo y poner energía en que se pueda entender pues es algo que nos puede ayudar aquí esto lo hacéis fenomenal el tema de la colaboración antes hemos dicho que no estamos acostumbrados a colaborar entre nosotros a trabajar en equipo la posibilidad de aprender de nuestros errores o compartir las situaciones que se nos dan mal y decir hoy la he cagado con este alumno le he puesto verde pero es que me tiene hasta las narices y le he soltado un chorreo que era lo que me llevo aguantando toda la semana y bueno y ha servido para algo bueno yo me he desahogado pero el tío ya me odia a muerte vale muy bien tenemos una relación que recuperar porque esa persona va a tener que estar ahí contigo el resto de los días a ti no te apetece nada verle él tampoco le apetece verte a ti pero bueno entonces la posibilidad de aprender a partir de los errores y yo sumo también la posibilidad de aprender a través de los aciertos que es lo que comentábamos antes no valoramos aquí suficiente las aportaciones de los compañeros esto lo hemos explicado antes con el tema de si puedes dejas tu emoción negativa tu mal humor tu cabreo de casa si puedes lo dejas a un lado porque tú lo vas a transmitir porque eres tú como persona tu principal recurso y si no puedes hazlo explícito es la manera más clara de abordarlo hoy no estoy para nada hoy voy a aguantar mucho menos vuestras interrupciones porque vengo mal de casa y haces explícito lo que pasa ellos van a entender que no tiene que ver con ellos y van a entender que estás mucho más irritado y que vas a aguantar menos y que tú eres humano y hay días que vienes más feliz y otros días que no si tú has conseguido crear una relación donde os importáis van a tenerlo en consideración en la medida en que puedan y vas a sentirte más apoyado más reconfortado en esa parte si has establecido esa relación y si hay una buena conexión donde lo que se trata es de que tú les importas porque ellos te han importado a ti antes de modo que hacer explícita las emociones y los mensajes en primera persona es algo bastante facilitador muestra que te importa su éxito necesitas saber que te importan y establecer como celebrar la posibilidad de que tú estás contento porque ellos han aprendido porque ellos han participado porque ellos están haciendo un esfuerzo el hacer explícito eso es un gran reforzador yo creo que no somos conscientes del papel que jugamos con los alumnos o la importancia que tenemos muchas veces lo vemos cuando muchas de sus elecciones posteriores de estudio tiene que ver con conexiones especiales con profesores porque eligen a partir de una relación de un cuidado o de un referente que somos y nos sobrecogeríamos si viéramos desde el otro punto de vista o a veces como mamás y papás lo vemos mejor en nuestros hijos mayores que tienen un vínculo con un profesor y que dicen yo quiero te dice tu hijo me interesa muchísimo la economía o te dice tu hija yo tengo este vínculo no expresaba a lo mejor así pero tengo estoy aprendiendo un montón en esta clase de matemáticas yo quiero ser como mi profesora yo quiero enseñar a otras matemáticas o lo que sea de modo que el éxito el celebrar eso es un gran reforzador para los chavales en cuanto a técnicas de resolución de conflictos más desde el centro el mensaje en primera persona que he hablado la escucha activa es un el elemento principal el elemento clave para manejar las relaciones humanas tener la posibilidad de escuchar a nuestra pareja de escuchar a nuestros alumnos de escuchar a las personas que nos importan la escucha activa es intentar transformar el mensaje que me dan en segunda persona normalmente en un mensaje en primera persona de modo que estoy hasta las pelotas de este instituto o eres un imbécil puedes transformarlo en un mensaje en primera persona porque detrás de cada mensaje del 99% de los mensajes hay una emoción escuchar activamente es captar esa emoción y decirle a la persona lo que has entendido de cómo se siente ante esa situación te duele que te traten así tus compañeros sí eso es me duele porque no me merezco esto porque no sé qué no sé cuántos trabajar la escucha es la principal herramienta que tenemos escuchar es paradójico es difícil porque es centrarse en el otro y es fácil porque es poner atención a lo que te dice para intentar captar su sentimiento y devolverle un mensaje donde aparezca el sentimiento lo que más nos gusta es que nos entiendan también a nosotros y que entiendan no exactamente lo que pensamos sino cómo nos sentimos ante ciertas situaciones entrenar la escucha activa es definitivo es la principal herramienta de gestión del aula y de gestión de la convivencia en un centro educativo a veces gestionar los conflictos conocer cómo funciona una mediación escuchar a uno escuchar a otro un mediador una mediadora es una persona traductora que es capaz de escuchar a una persona para que el otro para que esa persona se sienta comprendida pero para que el otro sienta como lo que ha hecho comprenda como lo que ha hecho afecta a la primera persona el impacto que su conducta ha tenido en el otro cuando le insultó que sepa cómo se ha sentido el otro cuando yo puedo traducir y hacer que uno comprenda el impacto de su conducta en el otro porque voy a escuchar al otro y hacer lo propio con el uno estoy traduciendo y estoy acercando y la gente cambia en una mediación hay un momento en que cambia porque se siente entendida pero porque ha entendido como lo que ha hecho ha afectado a los demás y cómo se sienten los demás tener capacidad para gestionar un conflicto donde hay dos alumnos sin necesidad de nosotros decir la solución sino ayudándoles a que ellos lo resuelvan es una de las estrategias que se utilizan más en los centros que funcionan bien en convivencia y los círculos restaurativos es otra estrategia necesitamos tiempo para hablar yo lo veo con mis alumnas y con mis alumnos de primero de la ESO vienen con muchísimo conflictos de la primaria vienen con un grave problema de relaciones especialmente entre las chicas sobre lo que se dicen unas de otras sobre los rumores sobre o la traición que sienten cuando una amiga habla de ellas a sus espaldas y lo que se genera difundido por las redes sociales les ocupa muchísimo trozo de su cerebro todos los conflictos que tienen porque si hay algo importante en la adolescencia es encajar y pertenecer y tener grupos y tener una aceptación por parte de los demás y muchos conflictos tienen que ver con esto mucho más que con el acoso que dicen los medios de comunicación tienen que ver con los rumores y tienen que ver con las rupturas de relaciones entre grupos de amigas y grupos de amigos porque eliges a otras personas porque cambias porque te mueves y muchas veces te quedas fuera y muchas veces pierdes poder porque se habla de ti y malas en las espaldas y se hace se difama es lo principal el principal conflicto con el que nos encontramos en el día a día los círculos restaurativos son la posibilidad de forma preventiva de hablar de muchas cosas los niños necesitan hablar de lo que les pasa en el aula y necesitan tiempos en primaria en Madrid no hay hora de tutoría no hay ni la posibilidad en una tutoría de hablar lo que pasa en secundaria si tenemos esa oportunidad podemos aprovecharla y trabajamos en círculos restaurativos os invito a que conozcáis más cosas sobre círculos restaurativos porque se trabaja con un objeto y solo habla quien tiene el objeto y se trabajan muchos mensajes en primera persona porque invitamos a que cuando se hable se hable en primera persona y se puedan sacar los problemas de la clase a veces hemos trabajado sobre los problemas que hay en el whatsapp de la clase donde no solo evidentemente se comentan los deberes sino donde también se insultan o se excluye o se hacen muchas más cosas y hemos podido hablar los conflictos sacarlos ahí y resolverlos se puede hacer círculos restaurativos preventivos para trabajar cómo te sientes ante la clase o cómo van las cosas hasta ahora qué cambiarías de esta clase o demás y también existe la posibilidad de trabajar círculos restaurativos sobre conflictos la diferencia entre una mediación y un círculo restaurativo y a cabo es que con las mediaciones trabajamos con las personas directamente implicadas en los conflictos y en los círculos restaurativos metemos a más gente hemos visto que la participación de personas que no están directamente afectadas puede tener un efecto muy positivo en la resolución de los problemas y pueden ser personas que ayuden mucho a generar buenas soluciones y a pensar en buenas soluciones más allá de las personas que tienen los problemas y a restaurar las relaciones que se han roto bueno muchas cosas en un espacio así un tiempo un poco récord pero lo vamos a dejar aquí yo os quiero dar las gracias por vuestro interés vuestra atención y por poder hablar sobre estos temas de convivencia así que augur y es que ricasco aplausos 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 aplausos